Salita ¿Dónde estarás, Salita? ¿Dónde estarás? Salita ¡Y ahora vamos! Salita ¿Dónde están las chicas de nombre, Salita? ¡La jefe chimpote! ¡Un, dos, uno, tres! Salita a la vez de los ojos ¡Ajá! ¡Para venir a morirnos, la familia Ramírez! ¡Mainte así! ¡Eso! Tengo una chiquita bonita Preciosa, bonita Se llama Sarita Tengo una chiquita bonita Preciosa, bonita Se llama Sarita Y en mi adoración Mi vida la quiero con locura Y en mi adoración Mi vida la quiero con locura Soraya Inocente Bueno, bueno Mi abuelito Buena, mi abuelito La gente de San Luisino Ajá Elisita Oriola Oriola La Sarita Vamos a bailar Ahora vamos a gozar Toda la noche te sueño Sarita Yo te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura La chica de nombre Sarita Vamos a bailar ¿Dónde están? ¡Ahí! Toda la noche te sueño Sarita Yo te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Al despertarme Sarita En mi amor No te busco Ni muerta ¿Dónde están, señora? ¡Aunque! ¡Ey! Solo me encuentro con mi almohada ¡Esto va a llorar! ¡Hola, Ana! ¡Hola, señoras! ¡Señor! ¡Seguimos con la Tarrita! ¡Seguita Sánchez! ¡Seguita Sánchez! ¡Seguita Sánchez! ¡Seguita! ¡Seguita Sánchez! ¡Seguita! 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 ¡Para mi amiga Olenco! ¡La gente de Barranca! ¡Cortemirio! ¡Buenas! ¡La gente de Barranca! ¡Ludumina Guerrero! ¡Cortemirio! ¡Buenas! ¡Oscar! ¡La gente de Chimbote! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Ey! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡La gente de Barranca! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Vamos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Hab friendly! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! Al despertarme, Sarita, te llamo, te busco y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Al despertarme, Sarita, te llamo, te busco y no estás Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar Hoy estoy aquí, mañana también, pasando muy bien a los restos Hoy estoy aquí, mañana también, pasando muy bien a los restos Hoy estoy aquí, mañana también, pasando muy bien a los restos ¡Así, así, así! ¡Canzo! Retrato verás, la última cantar Pero mi presencia ya no nos verás ¿Dónde están las chicas? ¡Solveras arriba! ¡Canzo! Para mi pequeña, mi rechita Para el rey ¿Dónde está el rey? El popular, bolita Con cariño, papá, con cariño ¡Buenas bolitas! ¡Hey! ¡No puedo ser río! ¡Hey! ¡Hey! ¡No puedo ser río! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, sí! ¡Cállate ahí! ¡Así, chicas! ¡Así! ¡Vamos ahora! ¿Quién será? ¿Quién será los míos? ¿Quién? Quién será? Será de felicidos, marabia, jilodia Aquella chiquilla ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Homitos! 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 A que yo chico que yo, porque de la salsa, conmigo, conmigo Será mi no teminta, será mi guanteña, será mi maracina ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh, sí! Será mi panarina, será mi maracina, será mi salientina ¿Quién será? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Como sea! ¡Ay, ay, ay! Con sentimiento, cariño y oprecio ¡Bueno, todo! Dorita Villafuente Inocente ¡Como, niños! ¡Ajá! Para todas las chicas ¡Buena, florcita! La gente de La Unión ¡La Unión! ¡Y me lo vamos a dar, yo, vamos! ¡Gocino Fuerzi! ¡El cariñosito del amor! ¡Sí! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Para mi madrecita linda, Irene, con cariño, con mucho cariño, gracias mamá por el aprecio, por este hermoso detalle que yo me siento orgulloso de que no esté en el escenario por primera vez mamá. ¿Quién será? 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 Para Meli, Zamorito Guerrero Buena, mi pupita, Fernando Para mi pupita, Shani Muy maravillosa ¡Qué bonito! Te voy a dar, pues, te voy a dar, pues, mi corazón Si es que me quieres, si es que me amas, te voy a dar ¡Sí, sí! Te voy a dar, pues, te voy a dar, pues, mi corazón Si es que me quieres, si es que me amas, te voy a dar ¡Ey! ¡Vamos, racita y a tu broma! ¡Beso! ¡Ey! 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 ¡Bainando, bailando, mozano! ¡Ay, ay! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde está mi tía Amelia? ¡Mosme! ¡Mi mía de enero! ¡Gracias! ¡Voy de gran cariño le aprecio! ¡Para la familia Mejía! ¡Arriba y manda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito se ve, señoras y mando se ve! ¡Así, así, 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 así! ¡Pura cerrada! ¡Sabe! ¡Sí! 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 ¡No puedes! 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 ¡ ¡Bam! 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 ¡Buena Cristian! ¡El Primito Canedo! ¡Ajá! ¡Buena Eric! ¡Simeon! ¡Y ese es Pacito! ¡Zapasteadito! 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 ¿Cómo baila Silvia por Dios? ¡Y así cocinará! ¡Qué bonito sería! ¡Bueno Pacito! ¡Carina García! ¡Los amigos de Bupoma! ¡Los amigos de Bupoma! ¡Sigue! 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 ¡Ey! ¡Oiga! 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 ¡Eso es! ¡Aiga! ¡Oiga! 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 ¡Wena Oscar! La gente de San Antonio La odiamos con mucho camino ¡La gente de Paraní! ¡Korrega! ¡Gloria Dolores! ¿Dónde está la familia Maguña? ¿Dónde está la familia Maguña? La gente está en Parabria Juanita ¿Dónde está Juanita? Ay, caramba Juanita Quiñones Para mi amiga Yashmi Kevin Y así, cuando sea vicioso Prima, cuando sea vicioso Para Julie Sigue, 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 sigue Sigue bailando, sigue Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Cintura, cintura, cintura Pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Para la señora Antonia Dereza, el margen de aquí, pa' ahí viene Pocorino, sabor Para mi cintura Chucky También me da la voz de la esponja Y me lo voy a poner atrás de ese nadie Para mi tío Félix Inocente Para Rieri Para esa mancha, no sé, cariño, caramba Aceder, aceder, aceder Para Alejandro Inocente El popular Ya sabes, hermano El popular, el popular Cuculí Cuculí Suelta, hermano Dice Ajá